¡Mira cómo saltan esos bebés! Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cinco bebés saltaban en la cama Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cinco bebés saltaban en la cama Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡En la cama no deben saltar! Cinco bebés saltaban en la cama Un bebé saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá ¡Esos bebés! ¡A la cama ya! Me pregunto qué estará haciendo el bebé Iré a ver Pequeñito Sí, sí, Bob Tienes hambre No, no, Bob Seguro estás Sí, sí, Bob Abre la boca Pequeñito Sí, sí, Bob Tienes hambre No, no, Bob Seguro estás Sí, sí, Bob Abre la boca El bebé lleva mucho tiempo en su habitación Iré a verlo Pequeñito Sí, sí, Bob Limpieza se echó No, no, Bob Seguro estás Sí, sí, Bob Lo veré Pequeñito Sí, sí, Bob Limpieza se echó Sí, sí, Bob Seguro estás Sí, sí, Bob Lo veré Sí, sí, Bob Hace mucho rato que el bebé no hace ruido Iré a ver Pequeñito Sí, sí, Bob Tienes sueño No, no, Bob Seguro estás Sí, sí, Bob Buenas noches Bob, adiós Pequeñito Sí, sí, Bob Tienes sueño No, no, Bob Seguro estás Sí, sí, Bob Buenas noches Bob, adiós Buenas noches Buenas noches, bebé Buenas noches, Bob Buenas noches a todos Nos vemos pronto Cuando despierte el bebé Oye, pequeña ¿Estás lista para dormir? En la habitación roja Donde la luna se asoma Acurruca bien los pies Bajo la sabana suave Increíbles imágenes Cuelgan de las paredes De tres ratones ciegos Que atrapados han quedado Odeja un tí domtí en su pared sentado Un autobús de escuela Dando vueltas por ahí Capelucita roja y Jack y Jill Cepillo de dientes rosa Y un plato de papilla Una cuna mecedora Y un caballo con su silla Un libro tiene luces Y un lindo peluche Un río de ensueño Con un barco y un remo Buenas noches Jack Y buenas noches Jill Y al camión de escuela Que da vueltas por ahí Buenas noches ratones Será mejor ser bueno Buenas noches granja Y a su molino de viento Buenas noches Humpty Buenas noches Dumpty Y al cepillo de dientes También buenas noches Buenas noches cuna Caballo y su montura Buenas noches juguetes Y libros de alegrías Sabanas de buenas noches Los pies jamás enfrían Buenas buenas noches Ya voy a dormir Hola chicos Conozcan a mi amigo El señor autobús escolar Hola Bob ¿Por qué no me acompañas Las ruedas de camino a la escuela? Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van A la escuela vas Mira Bob Están plantando semillas allí Muy verdes las plantas Crecerán 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 Muy verdes las plantas Crecerán A la escuela vas Ahí está Polly Ayudando a la señora Hobart Ayuda a los ancianos A cruzar A cruzar A cruzar Ayuda a los ancianos A cruzar A la escuela vas No es agradable Todos están ayudando A limpiar el parque Nuestra ciudad Hay que limpiar Que limpiar Que limpiar Nuestra ciudad Hay que limpiar A la escuela vas Las buenas acciones Me hacen sentir tan feliz Haz el bien Y sonreirás 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 Haz el bien Y sonreirás A la escuela vas ¿No fue divertido? Hasta la próxima chicos ¿Puedo comer una galleta? No ¿Qué tal una hamburguesa? No ¿Entonces una pizza? No ¿Y una malteada? No 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 Mami 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 Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico Mami 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 Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico Puedo comer Puedo comer No 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 Ma 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 Tam 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 Dame 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 Yomi Yomi Yom Levantarse temprano Tomar una ducha Ir a la escuela Horas y horas Subir al autobús Y nunca pelear Tomar mis lecciones Mi habitación limpiar Hacer la tarea Escribir a veces Guardar mis juguetes Y obedecer Mami 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 Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico Mami 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 Mi estomaguito Se siente vacío Dame algo rico Puedo comer No 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 ¿Y espinacas puedo comer? ¡Hola chicos! ¿Quieren escuchar sobre los tres pequeños gatitos? Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos hallaron sus guantes y llamaron a mamá Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció Los encontraron, qué lindos son, podrán comer el pay Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se manchó Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está Están tan limpios, qué buenos son La rata apareció Miau, miau, la rata apareció Oigan chicos, hagamos cosas divertidas con Bob el tren A reír No, 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 no Ahora no No, 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 no No, 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 no Llorar Correr A Correr Bostesar 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 A dormir A dormir A dormir A dormir Buenas noches Oigan chicos, ¿escucharon sobre el oso que subió a la montaña? El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña para ver qué podía ver Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Detrás de la montaña, detrás de la montaña Detrás de la montaña Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña para ver qué podía ver Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver Fue el otro lado del río, fue el otro lado del río Fue el otro lado del río Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver qué podía ver